Partimos de la base, la agricultura es una actividad. Esa actividad se ocupa de la producción del cultivo del suelo, el desarrollo y recogía de las cosechas, así como también de la explotación de bosques y nuestras selvas, la cría y desarrollo de ganado. Y esto conlleva a que sea una de las actividades del sector primario de cada nación. Obviamente, siendo el recurso más importante y con el que cuenta el hombre para su subsistencia. Pero se basa en dos porciones y es muy fácil. Una de las porciones de los productos agrícolas es consumida de manera directa. Y la otra es proporcionada a la industria para la obtención de alimentos derivados, materiales textiles, químicos o manufactureros. Y la otra es proporcionada a los tureros. Y la otra es proporcionada a los tureros. Gracias.